Atención, porque van a bajar con esta decisión del gobierno de la baja de aranceles de un 12% para los componentes que son importados y a partir de abril en un 35% para el total de notebooks, de computadoras, pero no de teléfonos celulares que quedan afuera de esta medida. Claro, se espera que los precios bajen, como decíamos, pero hay mucha inquietud en la industria nacional. La eliminación de los aranceles a la importación de computadoras generará una baja del 20% en el precio del consumidor, mientras que en el caso de los insumos para esos equipos, la reducción será de entre 5 y 6 puntos porcentuales. La eliminación de este impuesto generó el apoyo de importadores y resignación en los fabricantes. Todas las marcas multinacionales y todas las marcas reconocidas mundialmente hoy se fabrican en China. O sea que competimos contra una industria china. Al 31 de enero pasado nosotros llevamos contabilizados 3.040 puestos menos de trabajo. Pero lo que más incidió en el segundo semestre del año pasado fueron las pymes del interior. Esas pymes fueron las primeras que sintieron el impacto de falta de demanda. O sea, esas fueron las más golpeadas. Esta industria en estas condiciones está condenada a la desaparición, porque es imposible competir con China. O sea, no hay forma. En tanto, desde el gobierno señalaron que el objetivo es la generación de empleo de calidad, mejorar la competitividad y profundizar el camino de la producción. Mire, desde que se anunció la medida hemos trabajado con las empresas del sector de ensamblado de computadoras, con los sindicatos, buscando justamente el cuidado del empleo. Con el lanzamiento de la licitación de Conectar Igualdad, 450.000 computadores del Ministerio de Educación, para las empresas que ensamblan computadoras en la Argentina. En segundo lugar, con la inclusión de las computadoras en el programa Ahora 18, que permite el pago en cuotas de las computadoras, justamente por el problema de sobrestock que algunas empresas tienen en el sector. Y en tercer lugar, el programa de transformación productiva, que tiene instrumentos del Ministerio de Trabajo, por un lado, pero también instrumentos financieros del Ministerio de la Producción, justamente para ayudar a las empresas en este proceso de transformación productiva, y en este caso, por justamente la medida que se tomó y se anunció esta semana.